¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Precisamente una hermosa escopeta Precisamente una hermosa escopeta ¿Vale? Y vámonos directamente para allá Porque ahí hay un confi que está en la parte de ahí arriba Ok Vale, vale, vale Ok, lo escucho por aquí ¿Lo escucho? Ok, creo que está Va a salir por aquí Vale, perfecto Ok, hay otro Hay otro, eh Hay otro por aquí, eh Vale, ok, perfecto No, 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 ¿qué haces? Ok Está allá adentro, eh De hecho, lo escucho Allá adentro Lo escucho De hecho, lo escucho en la parte Vale, 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 vale O sea, el compi Está de ese lado, eh El compi Creo que lo mejor va a ser Ir por ese Creo que lo mejor va a ser Ir por él Espero que no me vea Ostras, ostras Ostras, ostras Pero, ¿qué estoy viendo? Oh, 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 oh Vámonos, vámonos Vámonos ¿Qué estoy viendo, eh? Que lo estoy viendo Rápido, rápido Vale, vale, vale Uy, 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 uy Ya tenía bien poquitas balas Pero bueno Vamos a una nueva partida, chicos Vamos a una nueva partida A ver qué tal nos va Vámonos Pues bueno, compis Ya estamos en una nueva partida Y espero que nos vaya mucho mejor Que la primera Así es de que Vamos a darle duro contra el muro A pinches, compis Vamos a darle duro contra el muro No mames, güey Creo que me equivoqué de lado, güey, ¿no? Sí, güey, no mames Me equivoqué de lado, güey Y era para allá, güey No mames, güey Ya valió madre Ya valió, pinches Fucking madre, confis Vale, jorro Me equivoqué de lado, chinga Vale, madre, güey Pero bueno Venga, chicos Que sí se puede Vamos a hacer el intento Vamos a llegar a esta parte de aquí Me parece que hay Hay un cofrecín Vale, perfecto Hay un cofrecín aquí Vale, perfecto Pues bueno, digo No es gran cosa No es gran cosa, ¿verdad? Pero, pues bueno De algo a nada Vamos a ir a lo que es La... ¿Ah? Ok Vale Pues no es gran cosa Pero, pues digo De algo a nada Y creo que ya valió Madre, confis Vale, tenemos que llegar rápidamente Tenemos que llegar rápidamente A lo que es la casa del lago Para poder lutear Aunque sea un poco Ya sé que nos estamos alejando Nos acaba de aparecer ahí Lo que es el maldito círculo Pero de alguna manera Tenemos que llegar aquí A esta zona No mames ¿Es en serio? Chingao Ya vino alguien aquí Confis Ya vino alguien aquí ¿Eh? Ya lo vi Vale, vale, vale Me recargo en la pinche pared Confis, ¿eh? Me recargo en la pinche fucking pared Ok, ya acabo de ver una escopeta Vale, 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 vale Que esto se pone hardcore Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo acabo de ver ahí, ¿eh? Tenemos Ya entró alguien por ahí Vale, perfecto Vale, nos juramos rápido Venga, venga, venga Rápido, 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 rápido Hay un Hay un güey que está precisamente a mi izquierda Que es el que supuestamente quiero yo pensar Es el que supuestamente quiero yo pensar Que le estaba disparando Vale Supuestamente Y si mal no me equivoco Debería de haber un güey ahí Ok Es que no traigo ni siquiera un escudo, ¿eh? ¿Dónde habrá? ¿Dónde estará ese carnal? Confis Era el que yo le estaba disparando hace rato El que construyó Precisamente ahí Vale, 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 vale Ah, ya lo vi Creo que es ese güey que está ahí en la mera esquina, ¿no? Como ahí en el tejadito O la chimenea No lo sé, confis La neta vi como que se asomó ahí, pero Pero creo que no Fuck Y tenemos que darle la vuelta al pinche Tenemos que darle la vuelta al río Porque si no Nos va a ganar Espero que no me disparen por la espalda Porque si me disparan por la espalda Ya fui, ¿eh? Vale, 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 vale Ok, 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 ok Es que no sé No sé si irme O esperarme Y de hecho yo quiero ir a la casa del lago ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Ándele por pinche culo, güey! ¡A huevo! ¡No, no, 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 no! ¡Por pinche culo, güey! ¡No mames! O sea, güey, si traía el botiquín, güey Como por qué no lo utilizó, güey No mames Yo sí lo voy a utilizar, güey No mames Para curarme al ching, güey No seas mamón, güey, ¿eh? ¡No, bueno, confies! ¡Qué manera de empezar la partida, eh! ¡Tres muertes, eh! Ya llevamos tres muertes ¡Perfecto! Ahora el pedo es escuchar Más bien esperar Si alguien no nos escuchó Vale Ya estamos aquí dentro del punto, eh Dentro del punto, pero Ok, ya no tengo Vale Estamos dentro del punto, eh ¡Ojo! ¿What the fuck? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Hijo de su pinche madre! Ya lo vi ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Andele, andele Por pinche abusivo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andele por pinche abusivo! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! Vale 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 Ok, nos curamos Vale, vale, vale Cuidado con ese wey Cuidado con ese wey Ok, lo veo, lo veo, lo veo Tenemos que ir hacia allá precisamente Y ese wey no me va a dejar Confis, y ese wey no me va a dejar Ese wey no me va a dejar chinga Vale madre, wey, se me va a acabar el tiempo Confis Ese wey no me va a dejar avanzar Confis, eh Vale, 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 vale Vale, tenemos que ir hacia allá Corre, 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 corre Vale, corre, 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 corre Vale, lo vamos a esperar acá de este lado Espero que funcione Espero que funcione y que no me tope a otro No mames, ahí hay otro carnal Estamos algo retirados del objetivo, eh Estamos algo retirados del objetivo Y la neta esa madre me va a alcanzar, eh Esa madre me va a alcanzar, confis, eh Esa madre me va a alcanzar Vale, vale, vale Espero que nadie esté... No mames, vean eso de allá, confis Y estoy en mero descubierto, güey No mames, corre, tenemos que llegar al árbol, perro Tenemos que llegar al arbolito, güey Tenemos que llegar al arbolito, por lo menos, para irnos cubriendo, güey Entre los árboles Vale Ok, ok, ya casi llegamos No lo puedo creer No lo puedo creer, güey, me va a alcanzar, me va a alcanzar Me va a alcanzar Uy, no mames, güey, me está, me está mordiendo las nalgas No mames Me está rozando las nalgas, confis Si llego, si llego, güey No te detengas ¡Aaah! ¡No mames! ¡Aaah! Ok, 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 ok Refugio, refugio, refugio Allá veo refugio ¡Corre, corre, 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 corre! Parece que nadie ha venido aquí, eh ¡Uy, no mames! Me caíste de perlas, confis ¡No mames! Ok, nos tomamos esa madre ¡Uh! Quedamos 16, confis 16, y... ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Uy, no mames! Genial, güey Vale, 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 vale Perfecto En todo caso Alguien debería venir por este lado, eh Vale, 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 vale Ok Ya valió madre ese güey Vale, no tengo mucho tiempo, eh Realmente no tengo mucho tiempo Ok Ok, y el cofre puede ser El cofre puede ser mi salvación, confisé Nooo No puede ser, güey No lo puedo creer, chicos Pues bueno, confis Espero que te haya gustado el gameplay del día de hoy Y si fue así Ya sabes, regálame lo que es un maldito like, confis Regálame lo que es un maldito like Que la verdad me estarías ayudando bastante Y pues bueno Ya sabes, chicos Que cualquier cosa me lo pueden dejar también aquí abajo En el cajón de los comentarios ¿De acuerdo? Sígueme en mis redes sociales, chicos Sígueme en mis redes sociales Si quieres chatear conmigo Pues agrégame al fucking Facebook ¡Me cago! ¡Me cago en ti! ¡Maldito! Os love tu pinche nombre Todo pedorro, cabrón Pinche nombre Todos pedorros que se ponen Ja, ja, ja Pues bueno, chicos Yo me despido, ya saben Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito en su nalguita derecha Yo soy el Xavis Y hasta la próxima, confis Bye, bye Besote en su nalga derecha, confis Ja, ja, ja Finches mamadas, güey Ja, 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 ja No, 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 no... ¡Maldito! oud